En este momento estamos en un momento de un leve aumento de las consultas, sobre todo en el ámbito ambulatorio, que después de ese pico que tuvimos allá por fines de mayo y principios de junio, un adelanto de la alta demanda respecto a años pre-pandemia, que bueno, ya hemos conversado varias veces, que tiene que ver no solamente con las condiciones climáticas, sino también un poco con el comportamiento de la población, los virus. Y bueno, en esta época estamos teniendo algunos casos ya de influenza, por eso insistimos en reforzar los esquemas de vacunación para todos los gérmenes de esta época, pero sobre todo con las vacunas antigripales. Tenemos un alto porcentaje de vacunación, sobre todo en mayores de 65 años, personal de salud, pero por ahí en los grupos de 2 a 64 años con factores de riesgo y en los niños, bueno, insistimos en que hay que comentar un poco más el porcentaje de vacunados, porque si bien sabemos que la vacuna no impide que te contagies, pero sí impide que se presenten formas graves o complicaciones. Bueno, con respecto a la ocupación de camas, este impacto que vemos, este aumento que lo estamos viendo tanto en las consultas de las guardias como en los centros de salud, aún no ha impactado demasiado en el número de internaciones por causa de respiratoria, ni internaciones en sala general, ni tampoco internaciones en las áreas críticas, con lo cual el sistema está con posibilidades de acomodar los pacientes y recibir las camas según el nivel de complejidad sin ninguna dificultad. Nosotros de todas maneras seguimos atentos porque sabemos que la alta demanda suele presentarse en dos picos, en el mes de julio podría darse en este aumento un aumento mayor, pero bueno, nos seguimos reuniendo tanto con la provincia como con los efectores de la salud privada para estar atentos. Tenemos previsto reforzar el número de camas si fuera necesario y ya venimos trabajando con un refuerzo de personal, kinesiólogos, desde el inicio de esta alta demanda en el mes de mayo para que la población pueda tener la atención adecuada.